Que amigos pues el día de hoy vamos a ver algunos trucos que tiene la KTM RZ90 Realmente este video está enfocado pues a aprender a manipular nuestro tablero Ya que muchas cosas si no leemos el manual pues no vamos a saber Y algunas de esas cosas pues las hacen en los servicios en la agencia O sea si ustedes hacen los servicios de su moto pues van a aprender a como quitarle algunas advertencias Que es lo que vamos a ver a continuación en este video La siguiente cosa amigos pues es desactivar los frenos ABS Como saben pues esta moto tiene ABS Además de que pues por ejemplo si quiere derrapar o algo Este porque a veces lo ocupa porque quieres hacer trucos o algo O los quieres desactivar por X cosa que tú quieras Pues se puede hacer y puedes desactivar los ABS en la KTM Aquí en esta parte que vemos que no dice nada de Modset Es un botón pues secreto, oculto Que si tocamos pues esta parte podemos sentir que es un botón Y si lo dejamos presionado, lo voy a dejar presionado Vemos como está parpadeando ahora lo de ABS Eso quiere decir que en ese momento los frenos ABS están desactivados Como lo pueden ver ahorita Bueno entonces cuando nosotros utilizamos la moto con los ABS desactivados Y llegamos y la apagamos y la volvemos a encender Los ABS automáticamente se vuelven a activar O sea es una cosa que si los queremos desactivar cada vez que lo usemos Después de que la apaguemos Vamos a tener que hacerlo, volvemos a presionar el botón Y ahí vamos a tener desactivados nuestros frenos ABS Pues lo siguiente que vamos a ver es como regular pues nuestro foco de cambio Nuestro chip este nos va a indicar en que momento pues hacer el cambio Dependiendo de a cuanta revolución lo tengamos configurado Esto lo hacemos en dos modos O sea parpadea cuando se acerca al límite que hayas puesto Y se mantiene fijo cuando ya tienes que hacer el cambio Normalmente viene regulada cuando la compras nueva Pues para no sobrepasar el límite de revoluciones Pues permitida en el periodo de asentamiento Y pues ahorita se los voy a mostrar para que ven A cuanta revolución está encendiendo Por ejemplo mi motocicleta Como pudimos ver pues se enciende a las 7000 revoluciones Solamente es un indicador para saber en que momento sea el cambio Ahora lo que vamos a hacer es pues configurarlo a como nosotros pues queramos Entonces en el mod vamos a configurar cuando la luz titila O sea en el momento en el que empieza a titilar Y en el set vamos a regular cuando la luz ya se mantiene fija Dejamos el mod presionado Hasta que nos marque Puede ser el régimen de revoluciones en el que vamos a estar haciendo esa configuración Ahí vemos que las RPM están a 7000 Por eso ahorita que nos acercamos a las 7000 Empezó a titilar Si lo volvemos a presionar Tenemos incrementos de 50 Ya tenemos 7100 7150 Y así seguimos consecutivamente pues hasta que nosotros logremos una configuración Pues que nos convenga nuestro modo de manejo Como quedamos a hacer el cambio Yo siempre la dejo en lo más alto Porque siempre pues lo que me interesa por ejemplo un arrancón Pues es hacer el cambio a régimen más alto Pero sin llegar al límite de revoluciones Que se me llegue a cortar Ahí vemos que nos alcanza hasta Hasta las 12400 revoluciones Es que tenemos pues nuestro RPM-1 Lo dejamos ahí Y ya solamente no presionamos nada hasta que se quite Y vemos que se queda guardado Ahí ya está guardado Para checar si está guardado pues Dejamos presionado otra vez el botón Y ahí podemos ver que se quedó en 12400 Entonces lo dejamos Y ahora vamos a mover en el set Para cuando la luz esté fija Dejamos presionado el set Y ahí podemos ver que está a 12450 revoluciones Ahorita lo tenemos al máximo En el caso de que quedáramos regresar pues solamente Presionamos el otro botón que no hayamos utilizado Igual en el mismo caso Pero yo siempre las dejo hacia el límite de revoluciones Entonces ahora lo tenemos configurado a 9000 revoluciones Van a ver como ahora el foco va a encender Hacia las 9000 Y así de fácil pues hacemos nuestra configuración De nuestro shift RPM Yo siempre lo dejo pues Al máximo de revoluciones A 12450 Te llega hasta 2500 Lo dejamos 50 pues más abajo Porque a mi me gusta que me prenda el foco Cuando estoy al límite de los cambios Ya por ejemplo que le quiera dar más fuerte Solo me interesa sentir el destello De cuando le tengo que dejar caer el cambio Como en el video que grabamos en la pista De cuarto de milla Por eso ahorita yo lo voy a dejar Casi al máximo A las unas 12450 Revoluciones Yo dejo el primero en 12400 Y el segundo en 2450 Para que me dé el flachazo Titile y ya me mantenga pues sostenida la luz Aquí le voy a bajar los 50 Y así la voy a dejar Así es como cambiamos pues nuestra luz de cambio Ahora lo siguiente va a ser pues cambiar de millas a kilómetros Aquí lo que tenemos que hacer es poner En Odo nuestro trip Aquí como vemos donde dice Odo Donde nos marca los 20801 Y lo que vamos a hacer es dejar presionar el motor El botón de moto durante de 10 a 15 segundos Y automáticamente nos va a cambiar de kilómetros a millas Aquí dejamos presionado Y vemos que ya está ahora en millas por hora Y nuestro Odo está en millas 12927 millas Y si queremos hacerlo lo contrario O sea a kilómetros Volvemos a dejar presionado el botón de moto Y vemos como va a cambiar a kilómetros por hora Aquí dejamos presionar de 10 a 15 segundos Y vemos que ya está en kilómetros por hora Y nuestro Odo cambia a 20801 kilómetros Para modificar la hora pues tenemos que hacer lo mismo Darle al botón de moto hasta llegar a nuestro odómetro Ahí ya lo tenemos listo Dejamos presionado Mod y Set simultáneamente Durante 10 o 15 segundos Y vamos a ver como va a titilar nuestra hora En la que vamos a poder cambiar la hora y los minutos Aquí vemos que ya está titilando Con el botón de Mod vamos a cambiar la hora Y con el botón de Set vamos a cambiar los minutos Vamos a poner la hora Que nosotros decidimos en la que estemos Y para guardarlo dejamos presionado otra vez los dos botones Hasta que deje de titilar Y aquí ya vemos que tenemos guardada nuestra hora La forma de cambiar la hora Bueno ahora lo que vamos a hacer es quitar el testigo de Service Not Reset Cuando tu moto ya llegó a los kilómetros que necesita para el servicio Pues te aparece el conteo de cuántos kilómetros le tienes que hacer el siguiente servicio Eso ya está programado pues en la computadora, la KTM Cada vez que llega a ese periodo Pues te aparece este testigo De Service Not Reset Entonces ya después de que se le hice el servicio Se le hicieron ustedes Pues hay que quitar esto de Service Not Reset Para que nos aparezca cuántos kilómetros se tiene que hacer el otro servicio Y quitar esta advertencia Ahora lo que hacemos es ponerlo en Odo Y checamos aquí donde nos aparece Los kilómetros que le quedan Y lo que tenemos que hacer es dejar presionado Tenemos que dejar presionado el botón de C de 10 A 15 segundos hasta que se restablezca De este 0 va a cambiar hasta los siguientes kilómetros Que se le tiene que hacer el servicio Aquí dejamos presionado Hasta que vemos que cambie 7500 kilómetros es cuando se le va a hacer el siguiente servicio Y ahora pues ya está guardado Ya checamos Y pues ya no nos va a prender esa advertencia Apagamos el switch Abrimos Y vemos como ya no nos va a pasar el Service Not Reset Ya vemos que solo nos sale Y así está ya nuestra motocicleta lista Pues así terminamos este video amigos Espero que les haya gustado y les haya servido Para aquellos que ya tienen la KTM Y no conocían algunas cosas Y las querían modificar Además de que pues todo esto que les digo y más cosas Realmente todo se sabe Por si en el manual de usuario que nos entregan con la moto Aquí pueden checar infinidad de cosas Y bastantes trucos Que si se ponen a leerlos Pues van a aprender bastantes cosas Pues que no sabían y que ni siquiera se esperaban De esta motocicleta Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Cualquier duda que tengan Ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales Y dejadme pues un mensajillo por ahí De algo que me quieran decir Y ahora pues ya trajimos aquí Ya lavadito el Raptor Como vieron en el video anterior Pues lo llevamos a enodar Y ahorita aquí estamos Terminando de Lavarlo y todo eso Pues para grabar un video Que es la KTM RC390 Contra el Raptor 660 Tengo la idea de hacer este video Lo vamos a hacer en la calle Y pues lo quiero hacer de rol O sea de no sé Ir a unos 40 kilómetros Y a empezarlo A hacer el jale A partir de esa velocidad Pues eso sería todo Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!